Amigos, estamos en el taller y bueno, vamos a complementar la información acerca de los videos que hicimos de las puertas gigantes, de las puertas pivotantes y bueno, principalmente atendiendo las preguntas recurrentes que fueron las más comunes. Miren, lo primero que, o lo que más me preguntaron fue el hecho de qué tipo de pivotes, es decir, el sistema de los pivotes, por el tamaño de las puertas y todo esto. Y entonces, bueno, miren, lo que hicimos ahí fue que en la parte de abajo, anclado al piso, le pusimos un tejuelo. En México le decimos tejuelo, para los que no sepan qué es tejuelo, aquí lo vamos a mostrar, no es más que este cilindro que tiene esta cavidad, tiene una cavidad, que el fondo es cónico, en donde ahí entra un balín, un balín, literal entra un balín, queda sentado en el cono, queda, bueno, ahí se desplazó para abajo, pero queda en el cono y lleva una taza, como un sombrero, que va, que tiene el diámetro del interior de esto, y tiene un pequeño conito, en donde el cono va a apoyarse en el balín. Entonces, bueno, esto es nuestro tejuelo, esto así lo venden en las herrerías, como un elemento de pivote para piso, para piso, porque pues la carga es así, digamos, esta es la parte que va al piso, y esta es la parte que va soldada a la parte inferior de la puerta. Entonces, ok, esto es así. Este es pequeñito, obviamente hay unos más grandes, usamos de tres pulgadas para los de las puertas que vieron en los videos. Este es abajo, y este se ancla directamente al piso, hay que haber dejado la preparación para soldar, es decir, quien diseñó que iba a existir ahí una puerta muy grande, debió haber predispuesto el anclaje de su pivote, y probablemente haya diseñado que hay una cadena. Si no, si es una adaptación o remodelación y no hay una cadena abajo, entonces hay que escarbar y hay que hacer una zapata. Una zapata es un cuadro con varilla y colado, y las varillas hay un punto en donde se acoplan para que se pueda soldarle una placa, cuando se vaya a colar, se le solda una placa con donde van las varillas, y tiene patas la placa que se ancla en el cemento. El chiste es que esa placa de cemento, si no hay una cadena, pues entonces sirve de cimentación, es una cimentación. Lo que va a oscilar ahí y lo que va a cargar son 800 kilos aproximadamente. Bueno, en las puertas que vieron, más o menos en eso andan su peso, entre 800, 700 kilos, ahí varía dependiendo de la madera y la densidad del bastidor, o sea, de varias cosas, pero son grandes y son muy pesadas. Entonces, pues, la carga en esto, esto debe estar bien anclado. Esto aguanta bien, el balín aguanta bien y todo. Obviamente tiene que ir perfectamente lubricado. Y bueno, ya no lo hice aquí porque ya no me dio tiempo, estamos duro chambeando, pero yo también lo que hago es que le, le, hay espacio y les hago un pequeño agujero, un pequeño agujero aquí, que después me va a servir para yo inyectar grasa, ¿sí? Porque, pues, a ver, es muy difícil que se le acabe la grasa, pero sí llega a pasar, entonces hay que inyectarle grasa. O sea, a ver, entonces esto va inundado en grasa, pero, pues, hay que dejar la opción para poderle poner grasa. Desde la, desde la, desde la puerta se puede hacer todo coincidir para meterle y un pequeño hoyito y luego lo vuelves a tapar y no afecta el desempeño del, 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 del tejuelo. Bueno, esto es en la parte de abajo. Para la parte de arriba, pues, venden también en los, los sistemas de rajes, eh, 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 un valero. Y un valero que viene muy sencillo, puesto dentro de una taza de solera, doblada y con un tornillo, pues, para detener el valero. Ahí se mete, o sea, no entra presión, lo detiene este tornillito, que es algo muy simple. Y, y en realidad, el perno que traen de fábrica también es muy simple, trae apenas ese, el, el diámetro pequeño es lo que entra en el centro del valero. Es muy poquito. Entonces, no podemos arriesgar el hecho de, de que la pequeña carrera que tiene ese centro, eh, sea todo lo que tenemos para, para la seguridad en, en el caso de estas puertas. Tenemos que imaginar que pudiera haber un hundimiento en el tejuelo, que pudiera haber un sismo, que pudiera haber algo, ajá, o incluso un impacto en la puerta, o de un coche, así, de, eh, alguien llega así medio jarra y ¡fam! le da al coche y lo podría zafar. Si tenemos esto, lo podría zafar, ¿no? Entonces, este, entonces, este sistema sí nos sirve, pero hay que hacerle varias mejoras, técnicas y estructurales. Y vamos a hablar de ello. Por lo pronto, eh, la, la taza que rodea el valero, pues, en estos casos viene nada más, eh, punteada, hay que puntearla en todo su perímetro. O sea, aquí no viene soldada en todo su perímetro, viene, miren, viene soldada parcialmente, hay que soldar en todo su perímetro. No echar los cordones largos de un jalón, irla punteando, para que, es que el cordón echado de un jalón calienta tanto y se enfría tan rápido que vuelve cristalina la soldadura y la vuelve más quebradiza. Y entonces tiende a romperse más rápidamente cuando, a romperse por fatiga, no por carga, sino por fatiga. Es decir, por movimiento y flexibilidad recurrente, así, de, eh, por flexión recurrente más que nada. Es como se empiezan a hacer las fracturas por fatiga en la soldadura. Entonces, por eso no echar un cordón completo. La pequeña ranura que trae aquí, no todos la traen, algunos sí la traen bien cerrada, taparla. Y vamos a incluir una rondana gigante y la vamos a soldar en el perímetro para evitar que de todas maneras se salga el valero, aparte del tornillito este. O sea, porque este tornillito, no crean, no es suficiente. Entonces le vamos a meter la rondana de todas maneras. Y, bueno, y este centro lo vamos a sustituir por, por, por un vástago del mismo diámetro del centro, pero un vástago largo que atraviese. Y, ¿qué es lo que quiero decir con que atraviese? Imaginemos que este es mi centro. No, este no es del diámetro de aquí, pero pues ahorita no me dio tiempo de conseguir todo así, exacto. Este y que pase, que pase hacia aquí. Que quede un agujero aquí para que nuestro centro, nuestro, nuestro vástago pueda salir, salir hacia arriba y meterse dentro del, del PTR, del marco que va a donde va a estar soldado el valero. Ahí no va a ir soldado porque obviamente gira, pero atraviesa el PTR y atraviesa las dos caras del PTR para que si hay un, si se sale abajo, pues sigue estando adentro. O sea, nada más cae un poquito y no pasa de ahí y no lo puede sacar, a menos que se rompa. Entonces, hay que hacer eso. Y ese vástago, en la puerta, en donde sí va soldado, hay que soldarlo, no nada más en esta cara. En esta cara, no. Tiene que atravesar. Tiene que atravesar y por la parte de abajo, sí le tiramos un cordón completo. Por la parte de arriba, no le tiramos un cordón completo porque le pasa el mismo fenómeno de la soldadura quebradiza. O sea, si tú tiras un cordón completo aquí, el perno se puede degollar por fatiga exactamente ahí porque se vuelve inflexible, entonces se quiebra. Pero si nada más soldas la mitad del perno, es decir, un pedacito aquí y otro pedacito del otro lado y dejas un pedacito sin soldar, es decir, el 50%, 25% aquí y 25% acá del perímetro del vástago. Entonces, sigue siendo un elemento flexible. O sea, si tú le aplicas una carga fuerte, se va a doblar, pero no se va a quebrar. Entonces, esas mañitas de cómo soldar tienen su chiste. O sea, tienen mucho chiste y mucho... Hay que saber qué ocurre con la soldadura y por cuándo tirar un cordón completo y cuándo no. O sea, la torre Eiffel está armada con pernos. Si la hubieran hecho soldada por fatiga y flexión con el viento y los movimientos que tiene, tendría un montón de soldaduras ya quebradas que tendrían que reparar. En cambio, tienen el elemento flexible porque utiliza pernos. Entonces, se flexiona y se hace como chicle y todo se ajusta en el movimiento que tienen los pernos. Bueno, algo equivalente es aquí. O sea, por eso no los cordones completos. O sea, tienen sus pros y sus contras y hay lugares en donde se pueden usar y hay lugares en donde no. O no completamente. Entonces, bueno, esos son los tips. Otra pregunta que me hicieron con respecto a estas puertas pivotantes era el hecho del abatimiento y del tipo de batientes que se podían poner, si pasaba la luz o no, si pasaba el aire o no y si se podía hacer algo para hacerlas que fueran selladas. Entonces, hicimos un pequeño, hice aquí un pequeño simulacro. A ver si lo, hice aquí un pequeño simulacro de puertas. Aquí está. Hice mi mini puerta pivotante. Y les voy a decir de qué es lo que hablamos. Bueno, estamos aquí, aquí tenemos nuestro eje. Aquí acordamos, pues, le dimos un pivote como del 20%. Es decir, del total de la distancia, aproximadamente a un 20% pusimos nuestro pivote. X, o sea, es decir, eso es a gusto y es a como sea. Las que vayan a hacer ustedes, pues, tienen que pensar en la carrera y su claro. Es decir, esta distancia es la verdaderamente útil. Esta, pues, es un juego en el pivote, para darle así como que el estilo de puerta pivotante, ¿no? Ahora, estas puertas, pues, obviamente, vamos a verla como si esta fuera la parte exterior y esta fuera la parte interior y abriera. Aquí ocurren dos cosas. Bueno, esta parte se desplaza a partir del pivote hacia acá. La bandera se desplace hacia el interior. Y el resto de la puerta se desplace hacia el exterior. Entonces, eso evita que podamos poner una batiente. Aquí la podríamos poner porque, pues, se desplaza hacia acá y aquí taparía. Pero hacia acá ya no. Entonces, ni modo de poner una aquí y una acá y acá no porque entonces se ve asimétrica. Entonces, lo que hacemos es que usamos batiente y contrabatiente. Y entonces, hay una contrabatiente que va en la puerta. Y del otro lado, acá, no sé si alcanza. Bueno, ahorita lo mostramos acá mejor. Hay una, hay una contrabatiente. Aquí se alcanza, se alcanza a ver. Hay una contrabatiente. Ahí se ve. Acá en la, en la parte de atrás del marco, esta. Es una contrabatiente. Y aquí en el marco, aquí, tenemos la contrabatiente. Esta está a la mitad de la puerta y esta está a la mitad del marco. Y, 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 tanto el marco como la puerta tienen el mismo ancho. De tal manera que cuando cerramos, pues, ella. O sea, ahí ya no, aquí ya no, aquí ya no pasa la luz. Se ve la línea de la holgura, pero no pasa la luz. Y exactamente lo mismo del otro lado, pero invertido. Es decir, aquí está nuestra contrabatiente de este lado. Y acá está del lado contrario. Es decir, si vemos la, la, la puerta, ahí se ve. Aquí queda aquí nuestra minicotrabatiente. Y acá queda la, la otra. Entonces, pues, así igual. Y aquí está. Y de este lado, pues, es en el otro, ¿no? Entonces, esa es la manera en como evitamos la luz y nos permite que en las caras que chocan de las batientes se pueda poner un sello de neopreno de esos delgaditos autoadheribles. O hay, 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 hay muchos diversos tipos de, de, de sellos comprimibles que se pueden poner ahí en todo ese perímetro. Pero en la parte de arriba, acá, se complica un poquito por el hecho del asunto en donde se relacionan ya en el, en el punto de, del tejuelo. Entonces, esta, esta miniatura que yo hice aquí está exagerada. Eh, no guarda proporción la relación de las batientes con su ancho y todo. De tal manera que esta ranura que ven, esta luz que ven aquí está completamente exagerada. Está completamente exagerada porque, pues, no estamos en esa proporción. Pasa esto. Eh, del lado que, que queda hacia el exterior la pequeña bandera que sale. ¿Vale? Pues, la contra batiente va aquí y del otro lado la tiene acá. Pero por el abatimiento de la puerta no puede ir corrida. Tiene que llegar hasta, hasta, hasta donde el diámetro o el radio por el ancho. Es decir, tenemos, si aquí tenemos cuatro centímetros de, de ancho. Pues, imaginen que aquí hay un círculo de cuatro centímetros de ancho, así. Que no podemos rebasar y tocar porque si no se cruzan. Entonces, esa parte es la única que queda con una especie de ventanita. O sea, en el tamaño de las puertas gigantescas, esa mini ventanita apenas si se nota. Porque, en realidad, para unas puertas pivotantes así, de ese tamaño. Como las de cinco, seis metros que vieron en los videos. Las, las batientes son de este espesor, en realidad. O sea, un centímetro máximo de espesor. Y es suficiente. Se pierde casi, casi la batiente en el tamaño de la puerta. Pero es suficiente para no dejar pasar la luz. Si todo lo demás está bien cuadrado y todo. O sea, dejas tres, cuatro milímetros de tolerancia para que no roce nada. Y tus, y tus batientes y contrabatientes no pasan de un centímetro. Y donde está el pivote, te queda una pequeña ventanita que después se puede sellar con, con cerdas. O sea, hay, hay pequeñas plaquitas que tienen cerdas como de cepillo. Y, y se, y se pueden poner aquí. Entonces, evitan que pase la luz y evitan que pase el aire directo. Lo frenan. No, no forma un sello contundente. Pero sí suficiente para evitar chiflones y polvo y luz. Y exactamente lo mismo para la parte de abajo. O sea, compras la placa que tienen las cerdas. Imaginen como un cepillo de dientes así gigantesco a todo lo largo. Y se atornilla por abajo. Entonces, no se ve. Cuando abres la puerta no suena. O sea, las cerdas las rozan. Porque esa es la, esa es la función que tienen. O sea, estar tocando el suelo, pero son flexibles. Entonces, ni lo rayan, ni, ni lo, nada. O sea, forman un, una barrera parcial. Y, y funcionan bastante bien. Vamos, si metes califacción, esa barrera parcial. Cumple la función de, de no permitir un flujo constante. Entonces, este, esa es la, esa es la manera de, de, de hacer esto. Y, bueno, pues, eh, creo que si hay más preguntas y, y van saliendo sobre la marcha. Eh, pues, escríbanme y las, las, las resolvemos. Las que sepa y las que no sepa. Si alguien la sabe, pues, 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 hay, hay que lo ponga y, y también nos asesore. Eh, pues, de eso se trata, amigos. Pues, de echarnos la mano entre todos. Si, eh, si yo no sé todo, entre todos sí lo sabemos. Nada más es cuestión de hablar. Les mando un abrazo.